Carmen Cuevas Sánchez salió con vida de su casa en Guaynabo y trasladada en ambulancia al hospital metropolitano. Desafortunadamente llegó sin vida, pero ¿qué pasó en esa ambulancia durante el trayecto? El trayecto desde nuestra casa hasta el hospital no había una máquina de dar primeros auxilios CPR. Ellos tuvieron que la muchacha que estaba atrás estaba dándole con sus propios puños, tratando de que el corazón reaccionara. No había suero, no había para cogerle la presión, para cogerle sus signos vitales. Y sus hijos aún no han podido darle sepultura porque el hospital le ha ofrecido excusas y aún no firman la causa de muerte. Ellos me dijeron que me preocupara, que me certificaban la muerte, así estuvimos jueves y viernes, después nos hablaron de que teníamos que ir a ciencia forense. Primero que todo, eso fue algo que yo no entendía porque ellos me decían que para poder ir a ciencia forense teníamos que conseguir a la policía. Ellos llamaron y que cinco a seis veces a la policía, la policía no llegaba al hospital. Bueno, imagínate que tú llames, tengo una emergencia, llame y te mando a una ambulancia, estoy esperando que venga la ambulancia y cuando llega la ambulancia llega vacía. No tiene nada. Jailin, cuéntame un poco de eso. Básicamente la familia, pues el cuadro clínico es algo bien complicado. A ella le diagnosticaron cáncer hace algunos días. Ella acababa de salir del hospital precisamente de un tratamiento que recibió y pues en la casa le da este bajón de azúcar. Automáticamente ya tiene una enfermera, le hacen todas las pruebas, la azúcar en efecto la tenía de 30 a 25, o sea que estaba bien, bien bajita. Pues llaman al 911, el 911 le indica que el municipio de Guaynabo no tenía ambulancias y luego pues le envían esta ambulancia tipo 2. Y la ambulancia llega sin absolutamente nada. Sin oxígeno. No tenía oxígeno, no tenía suero, no tenía maquinaria, no tenía nada, según me indica. Ni para tomar el hospital. Es increíble eso. Según me indica José que estuvo dentro con su mamá en ese trayecto, pues lamentablemente pues ella falleció al llegar al hospital. A mí le dijo Linette, que es la otra hija de ella, que le enviamos un abrazo a todos. Claro. Me dijo que era como tú mandaras, que llegara un Uber, que tú te sientas en el asiento a traer la guagua, pero no tiene ningún tipo de servicio, no tiene nada para poder ayudar a esa persona. Y sin contar la odisea que pasó ver a estas familiares con el hospital, nosotros llegamos al hospital, nos emitieron una comunicación al respecto y ya resolvieron esa situación. Bueno, que todo mejore.